bienvenidos a patagonic waters en este episodio reviviremos los mejores momentos de nuestro viaje a futaleufú en la patagonia verde chile con la hospitalidad de todo el equipo de human lodge y la perfecta organización de su manager gerardo ortiz copia este lugar nuestro gran amigo y pescador josé manuel lópez y la presentación de pablo rodrigo pérez los esperamos en espn outdoors